estoy en parry burger en la calle madrid entre nueva york y caroni que vamos a comernos una hamburguesa y unas papas fritas que ya verán el vídeo de cómo vienen preparadas estoy en la compañía aquí de las personas que están en el local tu nombre un hombre mario y wilfredo tiene cara seria pero bueno esperemos que la comida no sea tan seria que sea bien divertida es buena es buena garantizada ok entonces vamos a comenzar con el procedimiento para preparar la comida del día de hoy como pueden ver en el local extremadamente limpio extremadamente decente agradecemos los guantes que en la mayoría de los lugares nadie se pone guantes se agradecen los guantes allá van que están pasando ahí la papa que sale con la hamburguesa allá está la carne y pueden ver la carne 200 gramos de carne allá está todo lo que va dentro de la hamburguesa y ahí que son las papas fritas la papa frita y como van a venir esa papa frita así que ya vamos a ver cómo vienen allá están preparando la otra parte de la hamburguesa allá tenemos el pernil me están diciendo que por aquí mira aquí tenemos una pieza de pernil qué tal ahí está la pieza de pernil el lugar como pueden ver este el local el local tiene valet parking el parquero el parquero este ya sabe el parquero se va a meter un pasapalo y un cafecito de aquí aquí está regresamos aquí de nuevo ahí está la carne aceite el aceite viste hasta las 11 es que horario tiene el parquero de 12 a 11 ok está bien ustedes abren de madrugada no no abren de madrugada hasta las del mediodía hasta las 11 de la noche 12 por 12 y por el otro lado estamos viendo aquí que el señor putin va a entregar el trofeo de este mundial no cabe la menor duda esa foto no tiene precio como pueden ver vamos la carne esa es la tocineta para preparar las papitas ya van a ver las papitas papitas ok esa es cebolla caramelizada aquí estamos picando la tocineta ahí está la cebolla que hay les voy a poner mi 이다 hay jugos naturales agua aquí están las papitas la salsa y aquí venimos a la preparación de las papitas ahí está el queso la tocineta listas las papitas ahí están excelente y ahora viene la preparación de la hamburguesa tomate lechuga ya tenemos la carne queso aquí están las salsas todas las salsas el acompañamiento de la hamburguesa que son papitas también y estamos listos con el plato principal y de tomar tenemos una malta que ya está en la mesa bueno infinitas gracias gracias por todo parry burger parry burger y les voy a dejar el ojo aquí que se puede ver en la franera del señor parry burger búsquenlo en instagram tienen cuenta en instagram y ahorita ya le damos el resto de los detalles gracias 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 Gracias.